Vamos a comparar dos cosas, vamos a comparar la predicción de lo que ocurrirá, predicción que se hizo en esta fecha, 9 de abril, qué iba a ocurrir con respecto a lo que hubiera ocurrido sin intervenciones. Y vamos a comparar también los datos observados hasta la fecha en que están presentes con respecto a lo que hubiera ocurrido si no se hubieran hecho las intervenciones. Entonces, termino mostrándoselos. Sin intervenciones tendríamos el ACME, el punto máximo, lo hubiéramos tenido el 2 de abril, un pico muy temprano, hemos ganado tiempo, objetivo uno. La predicción es que lo tendremos el 8 de mayo y estoy consciente que yo previamente dije 6 de mayo. Al actualizar la predicción se ve todavía una ganancia adicional porque se pasó del 6 al 8 y para pasar del 6 al 8 necesariamente esta curva es aún más plana de lo que se predijo el 29 de abril. Lo segundo, los casos acumulados en los 61 días desde el primer caso, el 28 de febrero, es decir, la suma de todas estas barras amarillas desde aquí hacia atrás, son sin intervenciones 38 mil 773, en 61 días lo que habría ocurrido en esta curva roja. En verde, lo que habría ocurrido en 61 días, todo es a 61 días desde el primer caso con intervenciones y es la predicción. El 30 de marzo, aquí por la mañana, mostré estas gráficas y lo que dije es predicen los académicos, expertos en matemáticas que tendremos esta curva más pequeña.